¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un rotativo 5D. Tenemos un invitado aquí con nosotros vía Zoom que nos viene a hablar de algo increíble. Así que sean bienvenidos y quédense con nosotros. Le quiero dar la bienvenida al señor Víctor Fernández, el gerente comercial de Tago S.A. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Florencia, ¿cómo te va? Buenas tardes, muy bien, gracias. Buenas tardes para vos también, estamos muy felices de contar con vos porque estamos viendo ya parte de lo que será este gran complejo de departamentos Parque Las Golondrinas. Estás en el departamento modelo. Ya tuve la suerte de estar viendo un poco antes que la gente. Sí, sí, sí. Genial. Bueno, bienvenidos. Les quiero hablar un poquitito sobre lo que es Parque Las Golondrinas. Parque Las Golondrinas es un proyecto de Tago S.A. que es la desarrolladora. Parque Las Golondrinas es un complejo de tres edificios de departamentos. Ya no sería un proyecto porque es una realidad. Nosotros a unos meses, prácticamente en dos meses, estamos entregando la primera torre que se llama Pacurí con 40 unidades. lo vamos a entregar ya con todas las áreas comunes, el clubhouse, todo lo que es la piscina, parque infantil, los estacionamientos de todo este bloque. Prácticamente a inicios de julio estamos haciendo la entrega de la primera torre. Posterior a eso inician la construcción de las otras torres que están al lado, ¿verdad? A ver, un poquitito para ubicarle a las personas. Nosotros estamos ubicados en tres hectáreas del barrio Las Golondrinas que está en Loma, acceso por todos lados, ¿verdad? Son tres hectáreas de barrio residencial. Nosotros estamos en un barrio muy lindo, muy seguro, muy cerca de todo. Estamos, Parque Las Golondrinas está en un predio de 5.400 metros cuadrados también, donde se asenta Parque Las Golondrinas. A ver, nosotros empezamos el proyecto en enero del año pasado y a un año y piquito, un año y medio prácticamente estamos terminando ya lo que es la primera torre. Estamos con un tiempo muy eficiente de construcción. Así que, bueno, bienvenido. O sea, tenemos muchas cosas de qué hablar. Espero que me hagan muchas consultas, entonces vamos evacuando dudas también tuyas. Sí, por supuesto. Bueno, la verdad que es el tiempo de reconstrucción. En menos de un año ya estar casi terminando un complejo de 40 departamentos es impresionante. Y este complejo que nos contabas, de 40 departamentos, ¿cuáles son las tipologías? Bueno, tenemos tres tipologías. Una de un dormitorio que tiene, mira, tiene 75 metros cuadrados, que es bastante grande. Es un dormitorio muy grande, porque ahora últimamente está haciendo más de moda los 48 metros cuadrados. ¿Esto con 75 es una amplitud? Ah, sí. O sea, 75 ya sería, mira, te voy a dar las características de los departamentos. Tenemos la de un dormitorio, la de dos dormitorios y la de tres dormitorios. La de tres dormitorios está en el quinto piso, son penthouse. La parte de abajo, en planta baja, tenemos cuatro unidades que son de dos dormitorios. Desde el primer piso hasta el cuarto piso, tenemos de dos dormitorios y de un dormitorio, que en este caso nos queda una sola unidad de un dormitorio en esta torre. Y en el tercer piso, perdón, en el quinto piso, tenemos cuatro de tres dormitorios que son tipo penthouse. Esas unidades sí son bastante grandes, tiene 166 metros cuadrados aproximadamente. Son muy espaciosos. La diferenciación que nosotros tenemos en comparación con el resto de la competencia, digamos, justamente es la amplitud, la luminosidad y los espacios bien grandes que tenemos, ¿verdad? Realmente es lo que marca la diferencia porque nuestro objetivo es llegar a las personas que van a vivir en el lugar, ¿verdad? A más de también inversionistas que están interesados realmente en las personas que van a vivir, vienen y se sorprenden de lo grande que es, ¿verdad? No es normal porque, bueno, así como bien decías, la mayoría están acostumbradas a espacios más pequeños, pero nuestro objetivo es brindar calidad de vida. Como experiencia de la pandemia, la gente está un poco, no quiere estar en áreas cerradas, nosotros tenemos, a ver, el balcón que yo, no sé qué, después te voy a mostrar seguramente si puedo, nosotros tenemos ambientes grandes, el balcón solamente tiene 10 metros cuadrados para que te hagas una idea, ¿verdad? Sí, estamos viendo, perdón, Víctor, que te corte, pero estamos viendo los renders, para que la gente también sepa cómo va a ser construido y cómo va a estar habituado todo el complejo, estamos viendo la parte de recreación, las piscinas, estábamos viendo antes los gimnasios, y también veamos los balcones que son grandes, imponentes. Así mismo, son bastante grandes, todos los balcones, desde los 1, 2 y 3 dormitorios, vienen con parrilla incluida, como a todos los paraguayos les gusta, habrá una buena parrilla para hacer los asadores. Además de lo que se está viendo ahora actualmente, te comento que nosotros incluimos, dentro del precio de compra, ya incluimos un estacionamiento de 14.5 metros cuadrados. Amplio, amplio. También bastante amplio. Porque eso es el de 12. Sí, exacto. Lo normal es de 12, 13, 13.5, pero nosotros estamos ofreciendo a 14.5 metros cuadrados. También tenemos bauleras, que no están incluidas las bauleras dentro del precio de costo, pero sí el estacionamiento ya incluye. Además de eso, quiero contarles que vamos a tener estaciones de carga para vehículos también eléctricos, que es la tendencia actualmente, así que tenemos que ayornarnos y ofrecer este tipo de beneficios para las personas que están interesadas. Tienen el metro cuadrado eficiente, por lo que estoy viendo aquí en los renders que están mostrando, tienen el metro cuadrado eficiente, que es lo que uno busca y que es lo que se debe hacer. Exacto, exacto, así mismo es. Mira, yo te comento, 99.9 metros cuadrados de dos dormitorios, 160.6 el de tres dormitorios que te decía el penthouse, esto ya es sumado el metraje cuadrado del estacionamiento porque es propio, o sea, el metraje cuadrado propio. A ver, si yo te digo el metraje cuadrado habitable es otra cosa, el metraje cuadrado habitable del de dos dormitorios es 60.9, el de dos dormitorios es 80.9. También es amplio, exacto. Tenemos 85.4 más o menos del de dos dormitorios y 147 metros, 147,6 aproximadamente del de tres dormitorios. Y obviamente le sumamos el 14.5 que es también del estacionamiento. Todos los estacionamientos son techados. Que con nuestro clima viene bárbaro, porque el estacionamiento sin techar, el calor que arruina la pintura. Imagínate lo que es tener 45 grados de calor y tu vehículo esté afuera, no, una locura. En nuestro caso nosotros previmos eso y todos los estacionamientos están bajo techo, así que no hay ningún problema con eso. Pero aparte de todo eso, por más de que como nos dijiste, están techados que esto y que lo otro, hay mucho verde. Y por supuesto, en la dimensión del complejo se notan las áreas verdes y lo bello de todos los jardines que van a estar rodeando este complejo de departamentos. Así mismo, mira que a más de los árboles, porque estamos rodeados de tallín, del apacho, ¿verdad? A más de los árboles que ya están acá, que no se tocaron árboles para la edificación, vamos a plantar entre flores y plantines, más de 2.800 plantas, más de lo que ya están, y 54 árboles autóctonos también van a estar dentro de lo que es todo el predio, dentro de los 5.400 metros cuadrados. A ver un poquitito, hace rato te estaba hablando sobre el tema de que la gente ya no le gusta estar encerrada, que quiere tener sus áreas libres, entonces nosotros predimos que todas las áreas comunes estén a nivel de planta baja, no en el rooftop o no en la parte superior, como casi todos los proyectos ofrecen. Entonces es más cómodo tenerlo a nivel de planta baja, porque también ahí van a estar los jardines, va a estar todo lo que es el caminero interno, que es un caminero perimetral, ya no hace falta que salgas a un parque, sino que lo haces tranquilamente en tu propia área, digamos, ¿verdad? También, pensando en los chicos, el área de chicos donde va a haber parquecito, el niño puede sacar su bicicleta y hacer el mismo circuito en el área de caminero interno, así que es muy cómodo, hay mucho verde, como te decía, son tres hectáreas de lo que es el barrio de Las Golondrinas, un barrio residencial muy lindo, así que bueno, además de tener seguridad, tener mucho espacio verde, estamos muy cerca de los centros comerciales más importantes. A ver, para darte un ejemplo, yo vivo en Sajonia, y me toma 18 minutos solamente llegar de Sajonia hasta Parque de Las Golondrinas. ¡Qué bueno! Sí, a ver, yo vengo por Montevideo, agarro la Costanera, Costanera Norte, Villal Botánico, Tranchaco, y ahí estoy, en 18 minutos. Perfecto. Ay, sí, la Tranchaco, aparte, es increíble. Yo viví en Mariano Rocalonzo un tiempo, ahí en Surubí, y la verdad que la Tranchaco es increíble, cada vez mejor, ojalá siempre construyan como eso. Es rápida, es muy rápida. Cuatro carriles por mano, muy eficiente, realmente bastante eficiente, y nosotros estamos a cinco cuadras de la Tranchaco, y estamos a cinco cuadras también del túnel Semidei, que todo el mundo conoce el túnel Semidei, que es entrando ya, todavía estamos dentro de Asunción, quiero nomás aclarar eso, porque muchas personas piensan, pero lo más apuntado está en Roque Alonso, pero no, realmente nosotros estamos todavía dentro de Asunción, dentro de los límites de Asunción. Sí. A ver, estamos a ocho minutos del aeropuerto, Silvio Petirós y sin semáforo, estamos a catorce minutos aproximadamente de España y Sacramento, viniendo por Sacramento, y estamos a ocho minutos también de la zona de los shoppings. Así que es... Claro, de las torres, de la galería, de todo el centro. Víctor, ¿cuándo empezará la construcción de las otros dos torres de departamentos? Y en el segundo semestre del año se tiene previsto, se tiene previsto iniciar, queremos darle todo el esfuerzo a lo que es la terminación en fecha prevista de la primera torre que es Tapacurí, y después, bueno, pero sí está previsto para el segundo semestre de este año también. Las tipologías y los precios van a ser iguales o cambian? Que no, obviamente por un tema de costos, todo lo que implicó esta suba de diferentes, por ejemplo, de combustibles. Estuvimos hablando con el presidente de la Cámara de la Construcción, de la Cámara de todos, y nos dijeron, lamentablemente, hay un 20% de incremento en todo, ¿verdad? Bueno, ladrillo, cemento, todo ha incrementado, así que sí, todo ha subido. Bueno, va a haber una variación de precios, pero las tipologías son las mismas? Son las mismas, una, dos y tres dormitorios, así que van a ser las mismas, solamente que, bueno, supeditado a la suba de los precios, no podemos mantener, y bueno, sabrán también que los precios en pozos siempre tienen un buen precio, digamos, a medida que se van terminando las horas, los precios van subiendo, ¿verdad? Así es que las siguientes torres sí van a tener, lastimosamente, un incremento, pero es un incremento que lo vimos. La inflación que estamos viviendo. Tanto en el país como en el mundo, es una inflación de la cual estamos viviendo, y que bueno, esperamos que todo mejore, ¿verdad? Pero sí, los precios de todo artículo de la construcción han subido, y es algo que ya se sabe, pero bueno, comprando a pozo siempre hay un descuento. Víctor, vos estás en el departamento modelo que yo no sé si ya está vendido, porque con esa belleza yo creo que sí. Este departamento ya está vendido, Flores. Es que es hermoso. Yo misma pregunto por la decoración porque me fascinó. Víctor, ¿podemos mover un poco la notebook para que podamos ver? Nosotros también. No están prendidas todas las luces por un tema de iluminación que me habían pedido. Sí, nosotros le pedimos a Víctor que por favor apague una cierta cantidad de luces, porque la verdad que es una maravilla como estaba iluminado, pero en la cámara había algunos problemas. Entonces, para que sepan que están prendidas las luces básicas, las mínimas, pero miren lo que es y la luminosidad que se ve, pero también con ese blindex, cómo no. Qué belleza. Decorado, de la mejor manera, metros cuadrados, súper eficientes. Ese departamento modelo es de cuántos ambientes. Víctor, no sé si vos me escuchás porque nosotros ya te perdimos. ¿Ahí? ¿Ahí me escuchás? Y ahora sí. Víctor, te decía, ¿de cuántos ambientes es este departamento? Nuevamente te perdimos, Víctor. Hola, tengo que ponerme de frente para decir. Sí, sí. Bueno, este departamento es de dos auditorios, 60.9, me voy a sentar, 60.9 son los metros cuadrados. Mira, Víctor, te hemos perdido nuevamente el audio. Hola, hola. Sí, ahora sí, ahora te escuchamos. Seguramente es cuando te hice levantar, pero bueno, son de dos dormitorios. Exacto, de dos dormitorios, como te decía, metros cuadrados totales, es propio de 75.4 y 60.9 es lo habitable del departamento, que también es una superficie bastante grande. Se ve gigante y está demasiado bien decorado. Hermoso. realmente está muy lindo. Estamos hablando de precios de 77.450, el de un dormitorio, vamos por los 104.000 aproximadamente, el de dos dormitorios, y 203.000 aproximadamente, más o menos, porque hay una tipología un poquito más, un poquito menos, entonces 203.000 dólares y de tres dormitorios, que es en penthouse, ¿verdad? Te quería comentar también que la cocina ya viene amoblada, mesada de granito, desayunador también de granito, con muebles bajo desayunador también, todo de la marca, de una marca muy conocida, de la línea premium, así que las personas que vienen acá, ya van a tener prácticamente la cocina 90% amoblada, ¿verdad? O tienen que estar solamente en la heladera. Así es, porque ya incluimos extractor de aire, incluimos anafe, incluimos horno eléctrico también, que están empotrados dentro de la cocina que ofrecemos, ¿verdad? Lastimosas, voy a ver si te puedo mostrar lo que es la salida de la... Vamos a ver si nos movemos un poco. Sí. ¿Ahí me escuchás? Sí, 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 te escucho. Bueno, esto, acá les muestro la cocina, ¿verdad? Y tenemos una puerta de salida que va directa a la cocina a la cocina. Ahí te perdemos, pero lo que sí estás mostrando es que tenés la puerta de salida al balcón y ahí ya ves la parrilla. Y me encanta que la parrilla esté por la salida en la cocina, porque realmente casi nunca es la salida en la cocina y uno tiene que pasar por el living o por el comedor con todas las cosas. Y ahí directo, de la cocina a la parrilla. Me encanta. Sí, mira, estamos haciendo en vivo esto y creo que, bueno, ojalá que se vea bien. Sí. Se vea súper bien. Súper bien. Bueno, Víctor, ¿cómo la gente puede leer más y ver más sobre el complejo de departamento Parque Las Golondrinas? Sí, ¿qué pasó? El número de WhatsApp es el 0971-480-000. Nos encuentran en las redes sociales con arroba Parque Las Golondrinas. También la página web www.parquelasgolondrinas.com.pi. Ustedes nos escriben en redes sociales, nos escriben al WhatsApp o entran a la página web y rápidamente un asesor de venta le estará contactando. Nos dedican su número de celular al inbox o directamente al WhatsApp y ya mantenemos una conversación. Actualmente nosotros tenemos precios, tenemos financiación hasta 60 meses, financiación propia en dólares, con una entrega al 25% y el resto ya financiado, como te decía, 5% de descuento. Y 10% de descuento tenemos con compras al contado. Así es que tenemos prácticamente todas las facilidades, también trabajamos con diferentes bancos, así es que, a ver, realmente estamos disponibles, estamos muy expectantes también de la gente que pueda contactarnos para venir a vivir lo que es Parque Las Golondrinas porque realmente proyectos hay muchos, vos ves siempre en redes sociales, ves por todos lados proyectos, pero hay que vivir lo que es Parque Las Golondrinas para notar ciertamente la diferencia. Nuestro objetivo con las personas que nos contactan es invitarles a venir a vivir la experiencia Parque Las Golondrinas y notar la diferencia. Nosotros en promedio de metraje cuadrado, en promedio de precios por metro cuadrado, estamos bastante bien, estamos por arriba de lo que es el mercado en sí. Así es que les invitamos a todos, pueden entrar en las redes sociales, como les decía, arroba Parque Las Golondrinas, www.parquedlasgolondrinas.com.pi, nos contactan y estamos a disposición para atendernos. Víctor, muchísimas gracias por la entrevista, te esperamos siempre aquí en el programa y bueno, nos encantó ver lo bello que es el departamento modelo y todo lo que vimos de Parque Las Golondrinas. Que tengas linda tarde. Gracias Florencia, muchas gracias, hasta luego. Nos vamos a un pequeño corte y venimos para abrir Panorama 5D. y no se vayan.